y esta semana los champús y acondicionador de la marca l'oreal el vive están a gasta 8 recibe 4 extra box límite 1 por tarjeta están a 4.99 en mi tienda 2 nos da un total de 9.98 vamos a usar este cuponcito manufacturero de 3 dólares luego del cupón y los extra box la compra nos queda por 2.98 o a 1.49 cada producto vámonos por los 3 m que están a 2 por 8 aparte están devolviendo 2 extra box al comprar 2 vamos a agarrar 2 y vamos a utilizar cupón manufacturero de 4 dólares en la compra de 2 por aquí está el cupón citó que van a usar esto nos deja pagando 2 dólares por cada uno y otra oferta que queda a muy buen precio es en los champús y acondicionadores de la marca ogx que está devolviendo 4 extra box compra 1 segundo a mitad de precio límite 1 por tarjeta vamos a usar este cupón de 2 dólares que me tocó en la caja roja aparte voy a combinar la oferta con las otras dos ofertas para alcanzar los 25 que me requiere este cupón ya que me va a descontar 4 también este cupón de 3 dólares es un cupón interesante ya que es para distintos productos así que pueden usarlo con esta compra bueno luego de todos estos cupones nos toca pagar 10 47 de nuestro bolso pero vamos a recibir 4 de los 2 x 4 de los l'oréal el vive y 2 de los 3 m así que nos queda la compra por 47 centavos por todos esos champús vamos a seguir con garnier que esta semana está a comprar dos productos garnier recibe 5 extra box límite 1 por tarjeta tengo varios cupones para hacer esta compra así que voy a comprar uno de estos green labs ya que tengo un cupón de 6 en 25 para productos green lab y aparte tengo un montón de más cupones así que voy a agarrar esta también voy a agarrar las toallitas ya que tengo dos cupones de 2 dólares para estas toallitas y les cuento chicas que en mi tienda por lo menos me reciben cupones vencidos hasta una semana así que no sé en sus tiendas pero pueden averiguar voy a utilizar estos cuponcitos para la compra estos cuponcitos de 2 y de 3 dólares para estos productos aparte voy a utilizar este cupón de 2 para las toallitas también voy a usar este cupón de 5 para garnier green labs por aquí siguen los cupones 1 de 6 en la compra de 25 y por aquí les traigo dos cupones más uno de 5 y uno de 2 así que tenía 25 en cupones y me tocó pagar 238 recibí 5 así que me queda la compra gratis y un poco en ganancia bueno vamos para lo real también que están en promoción esta semana a gastar 30 recibe 10 extra box para estos también tengo buenos cupones y aparte recuerden que al gastar 30 recibimos 3 en extra box les estoy diciendo esto ya que voy a gastar más de 30 en esta compra así que este producto está en 31 79 voy a comprar este y aparte voy a comprar también una crema limpiadora a 4 99 que es esta que está aquí ya que tengo que pasar los 35 dólares ya que voy a usar varios cupones y tengo que pasar los 35 por aquí les voy a mostrar que cupones voy a estar usando voy a usar este cupón esto es un cupón manufacturero de 3 perdón de 2 dólares para este producto luego voy a comenzar a sacar los cupones voy a sacar los cupones voy a usar este cupón de 5 dólares para este producto voy a usar también este de 5 ya son menos 10 voy a usar también este otro cupón citó de la caja roja de 5 y este de otro de 5 ya son menos 20 un 40 por ciento de descuento y para esta compra para que con 15 extra box y de mi bolso 466 me descontó un total de 3 12 el cupón de 40 por ciento así que recibí 10 en extra box y recibo 3 de 3 de beauty en 24 en 48 horas así que me queda la compra por 366 pero no se me hace mal y nos vamos para el área de cosméticos los cosméticos de maybelline esta semana están en promoción a compra 2 recibe 5 extra box límite 1 por tarjeta vamos a ir por los blogs estos están a 6 49 cada uno yo voy a estar comprando 2 blush ya que tengo un cupón de 4 dólares en la compra de todos este es cupón manufacturero que salió en los insert por aquí se lo voy a enseñar este es el cupón aparte la caja roja dio un cupón de 3 dólares en productos maybelline esta semana luego de estos cupones me queda la compra por 49 centavos cada uno y seguimos por acá con revlon que esta semana también está en promoción ha gastado se recibe 5 extra box y esta es de límite 5 perdón límite 6 por tarjeta así que yo voy a ir por los highlight que están a 11 99 así que me voy a llevar uno y también voy a llevar un blush de estos a 12 49 ya que tengo este cupón de 6 en la compra de 20 y el cupón que dio la caja roja aparte tengo estos cupones manufacturero bueno luego de todos esos cupones me toca pagar 8 48 pero recibo 10 en extra box por hacer la compra dos veces así que esta compra me queda gratis y con un poco en ganancia y esta semana en el gasto 20 recibe 5 está incluyendo los papel toalla bounty el for row que equivale a 6 están a 7 99 y también el charming está también a 7 99 y es el mega que es de 6 rollos que equivalen a 24 para estos voy a estar usando los cupones que están en la aplicación de un dólar para cada producto aparte un cupón de un dólar que está en el pie y también tengo un cupón de 4 off en la compra de 20 para productos de papel que voy a estar utilizando luego de todos estos cupones la compra me queda por 5 65 cada producto lo cual no es tan mal precio hola hola mis amores bueno para no terminar sin que vieran la compra de las rasuradoras compré estas dos esas están a 9 99 usé cupón de 5 o en la compra de 20 y usé un cupón manufacturero de 3 dólares por cada rasuradora luego de estos cupones y recibir mis 8 dólares en extra box ya que esta semana están devolviendo 8 cuando compras 2 productos este me quedan a 49 centavos cada una otro producto bueno otros productos que compré en esta compra fue las de l'oreal esta semana esta gasta 20 recibe 7 extra box para alcanzar los 20 compré estos tres productos aparte tenía un cupón de compra 2 y 1 gratis así que por este me descontaron 6 49 así que esto es lo que ese cupón está descontando esta semana yo hice esa compra más aparte hice la compra de los de las esponjitas de real technique que está gasta 10 recibe 6 estaba buscando las que están a 10 99 pero no las tenían en mi tienda así que compré estas unas 35 99 la otra está a 6 99 toda esta compra la hice junto todo todos los productos esto ya que tenía un cupón de 7 en la compra en la compra de 35 o sea dos cupones de 250 para las máscaras un cupón de l'oreal a usar de 7 of en 35 compra 2 y adquiere uno gratis que me descontó 6 49 para que de mi bolso 146 pero recibí 6 de las los técnicas y 7 esta compra me quedó en 4 dólares por 2 3 4 por 5 productos pero recuerden voy a recibir 3 de beauty en 48 horas así que espero que les haya gustado los breakdowns de esta compra si ustedes tienen alguna duda no olviden dejarlo abajo en comentarios bueno por lo tanto nos vemos en mi próximo vídeo bye bye